... Identificamos los rebordes óseos de la escápula, espina, borde medial y ángulo inferior. Mediante palpación plana contra la escápula, buscamos bandas tensas y el punto gatillo, realizando la presión isquémica al localizarlo, uno de los principales causantes de dolor referido al hombro. Proyectan el dolor hacia la cara anterior del hombro y puede discurrir por todo el brazo llegando a la mano. ¡Gracias! ¡Gracias!